Estamos de vuelta aquí en No Hay Derechos, saben ustedes que estamos en esta nueva temporada, vamos esta vez y espero que eso ya no cambie, no va a ser así creo yo, de 7 a 10 de la mañana, ese es el espacio que con mucho cariño y mucha responsabilidad le brindamos aquí todas las mañanas, vamos a, como ustedes saben, presentar algunas entrevistas, vamos a empezar nuestro punto de vista también sobre diferentes temas, vamos a recorrer el país y vamos a tratar también de fomentar eso que a nosotros nos ha en los últimos tiempos gustado mucho, difundir por ejemplo expresiones diversas de cultura que al mismo tiempo se presentan en el país y a veces no tienen la cobertura necesaria, siempre con la misma independencia y con la responsabilidad y el profesionalismo que mis colegas, porque ustedes me escuchan a mí aquí todos los días, pero no saben, toda la gente que trabaja aquí para que esto salga bien y mi homenaje y me respeto a cada uno de mis colegas. Bueno, esta mañana ha venido a visitarnos el doctor Aldo Vázquez, él fue ministro de Justicia, un tiempo no muy largo, es verdad, yo creo que si hubiera quedado un tiempo mayor hubiera podido hacer unas cosas que quedaron pendientes justamente a su salida y a los finales del gobierno del presidente Ollanta Humala, pero además es vicerector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad que yo quiero aprovechar para resaltar, no solo porque ha tenido un crecimiento notable en los últimos tiempos, sino porque tiene una perspectiva también académica, formativa, pero de visión de la sociedad que yo comparto mucho y creo que vale la pena de todas maneras, si uno está en el interés de que los hijos vayan a estudiar a un lado, revisen la posibilidad de que ahí puedan hacer sus estudios. Y ayer estuve en la Universidad de Montoya, me dieron una publicación muy buena que voy a comentar otro día aquí también, porque están en su centro de investigación publicando bastante también. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por sus palabras tan gentiles. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. He estado leyendo un poco sus intervenciones públicas, también las redes sociales, sobre el momento político que además ha, por una cuestión casi lógica, después de haberse develado estos audios, que han cumplido un mes del primer audio ya, una crisis en el sistema de justicia. No solamente, es verdad, en el sistema de justicia, y radio a otros ámbitos también, pero sobre el sistema de justicia. ¿Cuál es su balance de que en este mes, y yo tuve un lapsus, dije, un año del primer audio difundido? Ha pasado un mes, pero han pasado muchas cosas alrededor. Hoy hay una encuesta, por ejemplo, donde el presidente de la República aparece mejor valorado que el mes anterior, porque se pronunció sobre estos temas en su mensaje a la Nación. ¿Cuál sería su balance de lo revelado, pero también de las acciones que se han tomado al respecto? Sí, yo creo que aunque se trata de una situación muy dolorosa, sin embargo, creo que el balance, en definitiva, es positivo, porque es bueno que la población esté al tanto de lo que sucede en la judicatura, y es bueno también que la clase política tome conciencia de la relevancia de la materia. Desgraciadamente, pese a que hace muchos años que hay demandas ciudadanas en relación a la reforma del sistema de administración de justicia, la más importante de ella, como sabemos, las propuestas del Seriajus en abril de 2004, pero que desgraciadamente no han sido aquilatadas de modo suficiente por la sociedad. Yo creo que esta es una gran oportunidad para revertir la situación lamentable de la justicia en nuestro país, y creo que el presidente de la República, por supuesto, ha hecho lo correcto al tomar la iniciativa en relación a un tema que por su naturaleza es claramente un tema de Estado, un tema que tiene que ser afrontado por las más altas instancias del poder político y que tiene que ser debatido con amplitud en todos los ambientes sociales. Sí, ¿y cuánto de esa iniciativa tiene que, digamos, soportarse bajo o sobre los hombros del Ejecutivo y del nuevo presidente? Realmente eso me gustaría a usted le poder ayudar a nuestros oyentes a entender, porque mucha gente puede estar desesperanzado de creer que solo jueces tienen que hacer esta reforma. El presidente ha dado muestras de que no es así. Pero antes de eso quería preguntarle por dos elementos o ingredientes fundamentales de este momento en el que estamos discutiendo este tema, que se asemeja mucho a lo que pasó después del 2000. O sea, todos tenemos la sensación de una justicia muy corrupta, o porque lo hemos constatado de un caso, o porque imaginamos que así es. Pero necesitamos, como el 2000, el Vladivideo. Hoy día el audio nos da cuenta en detalle de lo que pasaba. Y lo segundo, después de la caída de Fujimori, un gobierno de transición. Hoy, un gobierno no elegido democráticamente. ¿Eso no sirve de qué tan sustantivos pueden ser para en serio tomar las cosas ahora? Bueno, yo creo que efectivamente la evidencia plena que hoy día tiene la ciudadanía es un componente fundamental para tomar las acciones que necesitamos. Y yo creo que por eso hay que aprovechar al máximo esta oportunidad, esta ventana de oportunidad que se abre. Creo que hay algunas cuestiones prioritarias que hay que afrontar. Sin duda, una de ellas tiene que ver con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero es indispensable que esta se haga en el más breve plazo. Hay que tomar nota de que el Congreso de la República ha aprobado recientemente una ley de reorganización del CNM. Esta de emergencia por nueve meses. Por un plazo muy extenso, nueve meses. ¿Le parece que es mucho? Me parece que es muy extenso porque ya destituidos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, las estructuras administrativas del CNM no requieren un periodo tan prolongado para su reforma. Y lo que ocurre más bien es que, entre tanto, no hay quien. Porque como sabemos bien, las únicas instancias que pueden eventualmente investigar o sancionar a los jueces supremos y a los fijos supremos es el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, está claro que el camino elegido, que me parece que es un camino políticamente válido, el del referéndum, sin embargo, puede tomar previsiblemente unos plazos que podrían prolongarse tal vez hasta un año. Porque mientras se discuten las propuestas del Ejecutivo en esta legislatura, en tanto se organiza un referéndum, que no es cosa de hacerlo en una semana o en dos, ya desearíamos que así fuese. ¿No es tan optimista usted como el propio Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que puede hacerse en octubre junto con las elecciones municipales y regionales? Lo deseo vivamente, pero me parece sumamente difícil. Y además, aún en el supuesto de que tuviéramos prontamente un referéndum, en los términos en que se ha enviado la propuesta, solamente se establece ahí cuál es este grupo de notables que va a presidir el concurso público. Pero luego hay que convocar un concurso público, que también hay que reglamentarlo y que tiene sus fases y que tiene sus tachas. Entonces, la recomposición del CNM podría tardar más de lo que desearíamos. Y entonces, ese lapso tan prolongado me preocupa. Ahora, y le preocupa en tanto, usted ha dicho que es una medida, digamos, no ha dicho correcta, pero ha dicho que es una de las cosas que se podía hacer, ponerlo en emergencia, lo que usted cuestiona es el plazo. Pero el asunto está en que el único que puede revertir es el propio Congreso. Pero cree usted que el plazo y la manera o el modo que han encontrado es con el genuino interés de que existe un tiempo razonable para resolver las cosas, porque el Congreso también está involucrado en tratativas con un CNM saliente que no ha querido investigar antes pese a que había evidencia, o sea, sobre alguno de sus integrantes. Y el otro asunto sobre eso en específico que hemos entrado al tema más concreto del CNM es que quienes lo están administrando hoy, porque la lógica ha sido que se quiere el trabajador más antiguo, fueron parte del problema también. O sea, esa gente estuvo cuando estuvieron todos estos magistrados. O vio y no hizo nada, o fue parte de eso también. ¿Cómo, digamos, evaluar eso? ¿Cómo verlo? Sí, yo por eso creo que lo que corresponde en este momento es seguramente enviar un proyecto de ley con carácter de urgencia, de tal manera de recomponer prontamente, mientras se discute la reforma constitucional, que me temo, reitero, podría tardar, mientras se discute aquello, creo que sería legítimo recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura. No es razonable que en una circunstancia como la que vivimos, donde hay bastante evidencia de situaciones irregulares en la Judicatura, no haya quien fiscalice a los órganos del sistema de administración de justicia. Y en el Congreso de la República no se encuentra tampoco suficiente voluntad política como para activar los mecanismos de los cuales dispone el propio Congreso. Entonces, me parece que es urgente tomar alguna medida al respecto, y lo que yo modestamente planteo es que se envíe un proyecto de ley al Congreso con carácter de urgente para hacer algunas modificaciones inmediatas a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, de tal manera de posibilitar que se recomponga ese Consejo, seguramente a través de una representación calificada, que es lo que ha faltado, ¿no? Porque yo sí soy partidario y he sido siempre partidario de la representación de la sociedad civil. Eso le quería preguntar, porque ese asunto, que puede ser no el mejor remedio al problema que hemos podido ya evidenciar, es que como este Consejo de la Magistratura no ha funcionado, entonces lo que hace es que se desaparece a la sociedad civil de la nueva conformación. Y ahora dicen, todos los abogados, como si los abogados no hubieran sido parte del problema uno, y se regresa a la elección, ¿no es cierto?, que va a estar a cargo del presidente del Poder Judicial, de la FICA de la Nación, del expresidente del Poder Judicial y del Contralor. Es decir, cinco señores, claro, por más público que sea, la lógica cambia sustantivamente. ¿Usted cree que no debió o no debe irse por ese camino, sino mantener un poco la lógica de ahora, pero con mejores sistemas de elección de los representantes de la sociedad civil? Sí, yo creo que el mecanismo propuesto por el presidente de la República es legítimo, pero sin embargo, cuando menos debería ser complementado con algún nivel de representación de la sociedad civil. Pero el mecanismo existente, actualmente existente, sin embargo, desgraciadamente ha sido pervertido, pero yo creo que es posible, sin embargo, establecer una representación calificada en la sociedad civil. ¿Qué significa eso concretamente, por ejemplo, en relación a lo que ha habido hasta ahora? Lo que ocurre es que hoy día cualquier profesional bien conectado gremialmente podía ser elegido integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de las universidades, y no es ninguna originalidad de mi parte, pero está claro que en el caso de las universidades lo razonable sería que eligieran aquellas que tienen facultades de derecho y que han alcanzado el licenciamiento, que es una condición elemental. Universidades que ni siquiera pueden acreditar condiciones básicas para operar, no deberían estar eligiendo dignatarios de la nación de esa jerarquía. De otra parte, también es evidente que habría que establecer un mecanismo de tachas, por ejemplo, para que la ciudadanía esté al tanto de estos concursos y que pueda formular tachas respecto de personas que no tienen la idoneidad del caso. Habría también que establecer calificaciones mayores en términos de trayectoria personal y ética. Por ejemplo, es inconcebible que personas que tienen un récord enorme de, no sé, de sanciones administrativas, incluso de tránsito, por ejemplo, o deudores morosos, o personas que han sido demandadas por alimentos. Claro, eso ya debería filtrar, claramente. Eso califica también a las personas, ¿no? Y entonces, claro, si se trata de una entidad de semejante envergadura, no hay que perder de vista que los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, nacen directamente de la voluntad popular. El Consejo Nacional de la Magistratura es tan importante que se sustituye en la voluntad popular cuando se trata de la designación de jueces y fiscales. Es verdad, es verdad. Lo hacen por la sociedad, ¿no es cierto? Y además juzgan en quienes se quedan, o en los casos de quienes aspiran a ser magistrados, esos temas que a ellos mismos no les evalúan. Porque ellos sí ven si hay morosos, si tienen juicio de alimento, etc. Por supuesto. Pero entonces quería yo saltar de ese tema concreto del Consejo Nacional de la Magistratura a los otros asuntos vinculados también al manejo del sistema de justicia, que no solo pasa por lo que es el gobierno, sino, por ejemplo, la Corte Suprema o el Ministerio Público. Y ahí tenemos dos situaciones que hay que resolver, ojalá, en el corto plazo. Digo, no solo pensando en la reforma, sino en la administración de la coyuntura hoy. Han elegido a un nuevo presidente del Poder Judicial, transitoriamente hasta diciembre, el doctor Prado Saldarriaga, que yo tengo la impresión que no iba a ser elegido nunca presidente del Poder Judicial, justamente porque es una persona que tiene, honesta. Sí, una persona honorable, con calificaciones académicas relevantes. Sí, ahora, ha terminado siendo y va a serlo hasta diciembre. Pero ya en diciembre hay que elegir al nuevo presidente del Poder Judicial o presidenta, no sé. ¿En qué condiciones elige? Esa es una cosa que habría que ir resolviendo ya. Y lo otro, comienzo y le pido su respuesta por esto segundo, es el Ministerio Público. Hay altos niveles de cuestionamiento contra el fiscal de la Nación, no solo por los audios, sino por varios otros temas que ya se han difundido mucho, discutido mucho por estos días. ¿Qué le parece a Chavarri como fiscal de la Nación? ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cuánto eso puede dañar al Ministerio Público? ¿Y qué le parece a la Suprema? Bueno, sí, yo creo que es lamentable que el Ministerio Público, que está llamado a liderar esta lucha contra la corrupción, tenga cuestionamientos sustantivos. Yo lo lamento, digamos, por el doctor Chavarri, pero hay un grado de pérdida de legitimidad en su gestión, por una serie de razones que son de público conocimiento, las propias contradicciones o mentiras que se han procurado justificar, o el hecho mismo de que no haya jurado ante el Presidente de la República. sabemos que en Derecho estos aspectos formales tienen también su relevancia, y la tienen además desde el punto de vista de la legitimidad de la propia gestión. Sin embargo, nos alienta también saber que en la Judicatura hay fiscales como la fiscal Sánchez o como el juez Roque, que toman decisiones valientes cada día. Pero yo creo que esta crisis del Ministerio Público se superará, pero creo que hay que mirar también al futuro. Y hay que mirar al futuro respecto de la necesidad, me parece un tema fundamental para la reforma del sistema de administración de justicia, la necesaria coordinación que tiene que haber entre los diferentes componentes del sistema de administración de justicia. Yo creo que uno de los grandes males de la Judicatura en el Perú tiene que ver con la falta de políticas públicas en materia de justicia. Y esta falta de políticas públicas ha impedido que, por ejemplo, los procesos sean más céleres, sean más transparentes. Necesitamos articular el sistema. Este es un sistema muy complejo del que participa no solamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino eventualmente la Policía Nacional, los procuradores públicos, los defensores públicos, que son los defensores de pobres, el Tribunal Constitucional. Es decir, un conjunto de instituciones que no están suficientemente articuladas entre sí. Si queremos hacer una reforma en serio del sistema de administración de justicia, hay que trabajar sobre este aspecto. Y yo lo digo, además, porque durante nuestra gestión nos ocupamos del tema y convocamos a los diferentes componentes del sistema y llegamos a elaborar un anteproyecto de ley. Las condiciones políticas de un gobierno de salida no eran favorables para iniciar un empeño de esa naturaleza. Pero, no obstante, dejamos publicado el anteproyecto de ley para la creación del sistema que llamábamos interjusticia. La ministra Pérez Tello, con muy buen criterio, hizo suya la propuesta y esta fue remitida por el presidente Kuczynski al Congreso de la República con carácter de urgencia. Tiene la aprobación de la Comisión de Justicia del Congreso y de la Comisión de Reforma del Estado del Congreso, pero, sin embargo, aún no se debate. Y esto es muy importante. Porque, por ejemplo, los presupuestos. Cuando cada una de las entidades que componen el sistema van a discutir. Claro, pelea por lo suyo. Por supuesto. Y se generan duplicidades. Cada uno de estos entes tiene sus propios mecanismos de formación para los integrantes de cada una de las instituciones. Se repiten observatorios. Entonces, por otra parte, el desarrollo, por ejemplo, del expediente electrónico requiere de niveles de coordinación. Los centros, estos CISAC que se proponían para la atención del justiciable, donde esté la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, de igual manera, el expediente electrónico que debe involucrar desde la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE. Claro, pero, digamos, todo eso no ha sido posible. No porque, digamos, la gente no, en el Congreso inclusive, no esté de acuerdo con eso, sino porque a la base de eso que debería ser un acuerdo estaban justamente los amarres y los vínculos corruptos de mucha gente con el sistema de justicia para que no funcione como es. O sea, el problema es que eso está bien, pero el asunto es que hay tal vínculo de la política con esas redes de corrupción que estamos hoy día apreciando, que más allá de que públicamente puedan estar de acuerdo con eso, saben que eso perjudica ese sistema que los ha beneficiado a ellos también. Entonces, si no rompemos el vínculo perverso entre esas redes de corrupción con la política y con la política en general con otros actores, el asunto no va a cambiar porque finalmente ellos sobreviven solo en este sistema. Entonces, me preguntas ahí, por ejemplo, ¿no? La Corte Suprema. Ahora estamos hablando de elección del presidente del Poder Judicial. Esa va a ser fundamental de aquí a diciembre. La persona que sea elegida nos va a dar las señales suficientes para ver si el Poder Judicial quiere o no reformarse. Ahora está Prado, se ve en diciembre. En diciembre se puede regresar otra vez al acuerdo previo con el Sostava que sea tal persona el presidente del Poder Judicial. Y eso no sería del todo alentador porque regresaríamos de repente a las mismas prácticas. ¿Cómo hacemos para eso que es efectivamente un asunto sustantivo engache con esa necesidad de la gente hoy de que hoy día se tomen medidas que sean lo suficientemente nítidas? Sí, yo creo que está vinculado con lo que comentábamos al inicio. Y es que necesitamos jueces supremos y fiscales supremos que tengan plena confianza ciudadana. Y para eso requerimos un mecanismo que desgraciadamente ha sido desactivado. Un mecanismo de investigación y eventualmente de sanción. De tal manera que la opinión pública pueda confiar en que los magistrados de la más alta jerarquía son personas honorables y son personas comprometidas con la reforma del sistema de administración de justicia. De lo contrario veo muy difícil. Claro, o sea, porque esto es tiene que haber medidas concretas que la gente entienda o le advierta o haga que la gente siente expectativa de que se está caminando en la dirección correcta porque la discusión sobre la reforma es un asunto que no afecta cotidianamente a la gente hoy. Sí la va a mejorar seguramente en su atención más adelante pero el asunto la gente necesita y ahí por ejemplo quería doctor Aldo Vázquez preguntarle por el caso de César San Martín y esto que hoy día con algún entusiasmo algunos medios dicen toda la suprema buena parte de la suprema está embarrada y tratan de mezclar digamos todas las situaciones como parte de redes de corrupción. Yo creo al margen de que pueda gente no creer esto hay cosas que no necesariamente tienen que ver con redes sino con malas actuaciones individuales como el caso de César San Martín que me parece que es totalmente incorrecto llamar a un juez para que le ayude una causa propia además pero de ahí a decir ah ya entonces también está vinculada a estas redes me da la impresión que lo que busque es legitimar a todos o no. si claro yo creo que hay una una estrategia que apunta en ese sentido afirmar que todo está perdido yo no creo que sea así por supuesto creo que la conducta del juez San Martín de la que hemos sido testigos a través de un audio es reprochable éticamente pero no es comparable bajo ningún punto de vista con otras de las que hemos tenido noticia en estas últimas semanas y creo que hay que evidenciar también el trabajo relevante que hacen algunos jueces y fiscales incluso con riesgo de su propia integridad usted mencionaba a la fiscal Sánchez en el Callao al fiscal Roque en el Callao de un enorme coraje y no hay que perder de vista que ellos además han iniciado estas investigaciones y estas pesquisas enfrentando a bandas criminales organizadas que han causado cerca de 150 muertes en un periodo muy breve si, si es muy grave y muy valiente lo que es inteligente y muy eficiente en términos de administración de justicia lo que ellos han hecho para terminar doctor Aldo que le quería preguntar justamente por esos buenos fiscales hoy día estamos porque el caso que Gustavo Riti bien ha llamado Lava Juez tiene que ver con el caso Lava Yato necesariamente tiene un vínculo digamos inevitable ¿cómo hacer para encapsular si es el término que se puede usar la investigación es decir blindarla de tal manera que no se vea afectada por el desenlace por ejemplo de lo que pueda pasar con el fiscal de la nación que ha tomado la decisión de armar un equipo ya mucho mejor estructurado y mejor dirigido desde mi punto de vista si que es una buena decisión es una buena decisión y eso le pregunto ¿cómo hacemos para que lo uno no desarme lo otro? porque lo que está haciendo Chávarre también es me parece que es sorprender diciendo que gracias a él se está dando este impulso cosa que es verdad pero a la vez eso no lo limpia de las otras cosas que él tiene que responder entonces ¿cómo hacemos para que el uno no contamine el otro por ese lado? y el otro ¿qué le ha parecido? ayer el propio fiscal de la nación ha dicho que el señor Hamilton Castro hasta ahora no quiere entregar las informaciones que es un fiscal que se resiste ¿puede pasar eso en el ministerio público cuando el fiscal ha tomado una decisión tan importante? no eso es inaceptable si ese es el caso por supuesto que debe intervenir inmediatamente la oficina de control del ministerio público de tal manera de establecer las responsabilidades del caso un fiscal no puede retener un expediente cuando ha sido ya separado de esa causa yo creo que en relación al caso de la bajato lo que será muy importante en los próximos días será conocer en detalle los términos del acuerdo que está negociándose entre el ministerio público y Odebrecht llama también ahí poderosamente la atención el hecho de que el acuerdo sea con representantes de la empresa Odebrecht y no singularmente con cada uno de los investigados o de los eventuales colaboradores eficaces ¿cree usted que debería ser mejor de uno a uno de acuerdo a lo que cada uno igualmente va a colaborar? o por lo menos tendría que involucrarlos porque estamos hablando de una organización criminal que es la que negocia con una entidad del Estado en representación de los potenciales colaboradores eficaces entonces es probable que nos falte información al respecto pero me parece que en cualquier caso la relación no puede desatender la necesidad de tratar directamente con los eventuales colaboradores eficaces puesto que cada uno de ellos es personalmente responsable por los actos delictivos en los que haya incurrido Doctor Vázquez quiero terminar preguntando pero lo que usted su preocupación es en el marco una intuición de no saber exactamente que dice el documento o tiene una severa preocupación de que se pueda como algunos medios han dicho estar promoviendo la impunidad para algunos de los miembros teniendo responsabilidad en otros casos que no han declarado todavía como en los que han incurrido en actos de corrupción yo creo por eso que antes de establecer conjeturas es necesario tener claridad absoluta respecto de los alcances porque es un tema crucial es un tema crucial en la medida en que el Estado a través de la Fiscalía está discutiendo un acuerdo con una organización que lo que busca evidentemente es salvar sus activos y salvar como no la responsabilidad también de los integrantes de esta organización pero en ese contexto es necesario tener un pleno dominio de todos los alcances precisamente para evitar que haya impunidad o para evitar que haya un direccionamiento respecto de las actuaciones de los imputados de Odebrecht respecto de estas investigaciones de acuerdo doctor Aldo Vázquez le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros y vamos a seguramente tener otra oportunidad para seguir conversando muy agradecido un gusto muy amable ha sido Aldo Vázquez entonces que ha sido ministro de justicia y es actualmente vicerrector académico Antonio Ruiz de Montoya que ha conversado con nosotros esta mañana tengo que ir a una pausa le vamos a dar a la conversación siendo una perspectiva un poco más de análisis político si uno quiere hay encuestas hoy Fernando Truesta está en sus estudios y viene a descifrar con nosotros así que ya regresamos vamos a ver